Viceministra, vamos a aprovechar también porque a la par de que se debate en el país todos estos elementos, y no solamente en Venezuela, en Latinoamérica, hay situaciones que hemos podido ver en algunos medios de comunicación nacionales que tienden a ser preocupantes y nosotros queremos mostrarlos a modo también de denuncia. Ayer en la tarde un canal privado, específicamente Televen, transmitió una película titulada Solo la verdad, en la cual se habla de un supuesto bombardeo sobre Venezuela a causa de un atentado contra el presidente de los Estados Unidos. Son cosas que están pasando y queremos mostrarlo de inmediato. Vean lo que pasó. El presidente ha sido herido, hubo al menos tres disparos. Lo llevan a su vehículo. No sabemos nada de su estado. ¡No! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Hay más heridos? ¡Estoy bien! ¡Aceleran! ¡Vamos deprisa! ¡Llamo a mi esposa! ¡Dile que estoy bien! ¡Repito! ¡Durlaron la seguridad! ¡Dile que estoy bien! Bueno, allí lo que se mostraba era un supuesto atentado contra la figura del presidente de los Estados Unidos, pero organizado por el gobierno de Venezuela. ¿Casualidad esto o algo premeditado? Completamente parte del guión. Nosotros no debemos subestimar este tipo de discurso cinematográfico y que, bueno, justamente ahora ellos bombardean con su exposición, pero sin duda Hollywood y el Pentágono tienen oficinas contiguas o Hollywood tiene una oficina muy grande en el Pentágono. Nosotros como revolución, como parte de nuestra ofensiva cultural, tenemos que multiplicar los presupuestos de inversión en este tipo de discursos para desmontar estas mentiras. Vamos a continuar viendo lo que se trató de exponer allí en esa película, que se expuso a través del canal Televen. ¡Burlaron la seguridad! ¡Repito! ¡Burlaron la seguridad! ¡Dile que estoy bien! MSNBC confirmó que aviones de guerra de Estados Unidos atacaron bases militares en Venezuela como consecuencia del atentado contra el presidente Lyman ocurrido hace tres semanas. Emily Boyd está en Caracas. Emily, ¿qué escuchas ahora? Jim, ¿cómo podrás imaginar? La situación en Caracas se puede describir como un total caos. Al parecer, el presidente Lyman respondió a un reporte de la CIA que de manera afirmó que Venezuela está infiliada en la CIA. Bueno, ahí está clarito. Descaro absoluto, directo. Lo preocupante, más allá de todo, es el hecho de que es un canal venezolano el que se hace eco de películas de estas. características en las cuales se señala nuestro país de eso, ¿no? Como para reflexión también a lo interno de los venezolanos. A lo interno, porque creo que hay algo de permisividad excesiva, porque es un llamado abierto y descarado a la injerencia. Y una justificación por parte de nuestros propios compatriotas, cosa muy dolorosa. Muy dolorosa, pero bueno, es real. Nosotros tenemos que tomar las medidas.